Hola, bienvenida, bienvenido a este videotutorial sobre la herramienta de videoconferencia Zoom. Antes de comenzar con el manejo de la herramienta propiamente dicho, quiero presentaros una serie de preguntas que serán las que trate de responder a lo largo de este videotutorial. Preguntas como ¿qué es Zoom? ¿Cómo genero una cuenta en Zoom? ¿Cómo accedo o desde dónde controlo esta herramienta? ¿Cómo genero una reunión en Zoom? ¿Qué datos debo hacer llegar a mi alumnado para que se conecten a la reunión? ¿Qué se necesita tener a mano para conectarse a una reunión? ¿Cómo inicio una sesión en Zoom? ¿Cuáles son los controles básicos de una reunión? ¿Cómo finalizo una reunión en Zoom? ¿O cómo accedo a las estadísticas de conexión? Comencemos por la primera pregunta. ¿Qué es Zoom? Zoom es un software que permite realizar videoconferencias o reuniones online a través de Internet. Y a estas videoconferencias o a estas reuniones online podemos conectarnos a través de un ordenador personal, un ordenador portátil o un dispositivo móvil, teléfono o tablet que dispongan de conexión a Internet. Ahora mismo Zoom es el software adoptado por la Universidad Pública de Navarra para llevar a cabo videoconferencias online y permite recrear ciertos escenarios docentes. Por ejemplo, a través de Zoom el profesorado puede ofrecer formación online a su alumnado, puede ofrecer tutorías y puede incluso plantear la presentación de algunos trabajos a través de una videoconferencia. Respondida a la primera pregunta, vamos ya con la segunda, ¿cómo generarnos una cuenta en Zoom? Para empezar a utilizar esta herramienta es necesario tener una cuenta en Zoom y para ello hay que ir a la página web de la herramienta escribiendo la dirección en la barra de direcciones de Internet. La dirección de Zoom es la que se ve ahora mismo en pantalla, https www.zoom.us. En el momento que nos encontremos en esta página web, el botón en el que hay que hacer click para comenzar a crearnos la cuenta es este botón azul que aparece en la parte superior derecha. Regístrese es gratuita. Cuando pincho en ese botón, Zoom pide que incorpore una dirección de email y la dirección de email que vamos a poner es la dirección de email del trabajo o la dirección o la cuenta institucional. En mi caso, susana.verdonces.es. Y a continuación, vamos a hacer clic en el botón Registrarse. Cuando hacemos esto, aparece una ventana emergente en la que Zoom nos pide permiso para enviarnos algún tipo de recurso y para que esta ventana emergente desaparezca, vamos a hacer clic en el botón naranja en el que se lee Confirmar. El mensaje que vemos a continuación es importante. Aquí nos dicen que hemos enviado un correo electrónico a susana.verdonces.es. Pulse el enlace de confirmación en el correo electrónico para comenzar a usar Zoom. Lo que deberíamos hacer en este momento es ir a la bandeja de entrada de nuestro correo institucional, localizar un mail que nos habrá llegado y que tiene como remitente Zoom, y seguir unos sencillos pasos para terminar de configurarnos la cuenta. Esos sencillos pasos pasan por rellenar un formulario en el que debemos introducir el nombre, el apellido y generar una contraseña. A partir de ese momento, ya estaremos en disposición de utilizar Zoom. Vamos entonces a responder la tercera pregunta. ¿Cómo accedo o desde dónde controlo Zoom? La verdad es que existen varias posibilidades para manejar la herramienta. ¿Puedo descargarme una aplicación de escritorio? ¿Puedo controlar Zoom como una herramienta más que incorporo al menú de la izquierda de mis asignaturas de mi aulario? ¿O puedo manejar Zoom desde su página web en Internet? Yo os voy a enseñar esta tercera forma de manejar Zoom, es decir, desde su página web en Internet. Para ello, vamos a imaginar que comienzo el procedimiento desde cero. Voy a ir a la página web de Zoom, esta que veíamos al principio, y el enlace en el que tengo que pinchar para acceder a toda la funcionalidad de esta herramienta es el enlace Ingresar. Una vez de que hago clic en Ingresar, y ahora que ya me he creado una cuenta, deberé poner mis credenciales de usuario, es decir, la dirección de e-mail, susana.verdonces.es.es y en el campo inferior la contraseña que cada uno se haya generado. En mi caso, voy a dar al botón Ingresar para acceder al interior de Zoom. En la página que vemos a continuación, hay un menú que aparece a la izquierda que tiene una serie de opciones y que vamos a ir utilizando a lo largo de este videotutorial. Estaría la opción Perfil, la opción Reuniones, la opción Seminarios web, la opción Grabaciones, Configuración, Perfil de la cuenta y Reportes. Si respondemos a la cuarta pregunta, ¿cómo generar una reunión con Zoom? Para responder a esa cuarta pregunta, dentro de este menú de la izquierda, la opción que deberíamos pulsar es la segunda, la opción Reuniones. Desde esta segunda opción es desde donde nosotros vamos a poder crear reuniones para reunirnos con nuestro alumnado. Las reuniones que vayamos creando van a clasificarse en reuniones próximas, si se realizarán en un futuro, reuniones anteriores, si la fecha de la misma ya ha pasado y la sala de reunión personal de la que os hablaré en unos minutos. Para programar una reunión nueva, el botón que nos va a servir es este que tenemos delante y en el que se lee precisamente Programar una reunión nueva. Hacemos clic. Una vez de que hacemos clic, tenemos que rellenar una serie de campos en la página que se muestra a continuación. Campos como el tema o el título de la reunión, por ejemplo, reunión para clase. Una descripción, que puede ser opcional. Una fecha, es decir, cuándo va a tener lugar esta reunión. Pues por ejemplo, vamos a suponer que va a tener lugar hoy mismo a las 8. ¿Cuál va a ser la duración de la reunión? En el caso de usuarios que son BASIC, es decir, usuarios que han abierto una cuenta gratuita, la duración de la reunión está limitada a 40 minutos. En realidad, si el límite de 40 minutos supone un trastorno real para vuestra docencia, podéis solicitar una cuenta de pago o cuenta licencia escribiendo un correo electrónico a aulariovirtual.es. De esa manera, podréis realizar reuniones con un límite de tiempo superior a 40 minutos o incluso sin límite de tiempo. Otro de los campos que tenemos que rellenar es el campo de la zona horaria. Aquí conviene seleccionar una zona horaria que esté alineada con Madrid. El resto de campos no es necesario que los toquéis. Con las opciones que aparecen seleccionadas por defecto, tenéis la garantía de que la reunión va a funcionar perfectamente. Aún así, algunos de vosotros soleis hacerme preguntas que están relacionadas, por ejemplo, con la contraseña. ¿Es necesario poner una contraseña a una reunión? Yo no lo creo necesario. Algunos buscan, en el hecho de poner una contraseña a su reunión, algo de privacidad. Pero lo cierto es que, aunque queramos reunirnos con un concreto grupo de usuarios a los que les facilitamos la contraseña, esos usuarios pueden a su vez facilitar esa contraseña por WhatsApp a otro compañero y conocido ese dato, ese compañero que en principio no estaba invitado a nuestra reunión, podría añadirse. El tema del vídeo, yo sí que suelo aconsejar dejarlo por defecto como apagado para que los usuarios, cuando entren a la reunión, lo hagan con su vídeo apagado y sea su voluntad la de encenderlo y mostrarse. Y para ello, algunas personas buscan un entorno adecuado, buscan una buena imagen de su persona, etc. Entonces, el vídeo debería estar apagado. Por lo demás, hay una serie de opciones también que aparecen al final de la reunión. A veces puede ser interesante seleccionar a los participantes al entrar, de tal manera que todo el mundo que acceda a la reunión va a tener su micrófono apagado. Esto, en reuniones muy numerosas, en las que hay muchas personas invitadas, puede venir bien para que no se genere ruidos de fondo o no se cuelen conversaciones privadas. El silenciar los participantes al entrar no significa que un invitado en un momento determinado, si tiene que hablar, pueda habilitarse el micrófono y pueda hablar sin ningún problema. Una vez, por tanto, de haber seleccionado las diferentes opciones que podemos configurar en la reunión, bajaremos al final de la página y le daremos al botón Guardar. De esta manera, daríamos paso a una página en la que aparecen algunas de las características que hemos dado a nuestra reunión y, sobre todo, aparecen dos datos importantes, el ID de esta reunión y también la dirección del sitio web para unirse. Cuando yo planteaba aquí la pregunta 5, ¿qué datos debo hacer llegar a mi alumnado para que puedan conectarse a la reunión?, me estaba refiriendo, precisamente, a estos dos datos, ID de la reunión y la dirección del sitio web para unirse. ¿Y de qué manera puedo hacer llegar estos datos a mi alumnado? Bueno, en algunas ocasiones el profesorado está utilizando el correo interno de la asignatura para facilitar estos dos datos y, en algunas ocasiones, el profesorado está utilizando un anuncio dentro de la asignatura para facilitar estos datos. ¿Por qué debo facilitar dos datos para el acceso a la reunión? Pues porque en algunas ocasiones los alumnos utilizan métodos diferentes de unirse a una reunión y van a ser necesarios uno u otro de los datos. Por ejemplo, si un alumno decide ingresar a nuestra reunión utilizando un navegador web, Internet Explorer, Mochila, etc., va a necesitar tener la dirección del sitio web para unirse. Pero también hay alumnos que se descargan en dispositivos móviles, como teléfonos o tablets, la aplicación Zoom Clothes Meeting y, si entramos a una reunión a través de esta aplicación, nos va a exigir conocer el ID de la reunión. Por eso, lo más rápido es facilitar ambos datos y que cada persona utilice el que necesite en función del método que haya elegido para conectarse a la reunión. ¿Qué se necesita tener a mano para poder conectarme a una reunión? Como hemos comentado anteriormente, la conexión a una reunión a través de Zoom se realiza a través de un ordenador personal, un ordenador portátil, un dispositivo móvil que tenga, eso sí, conexión a Internet. Luego, también, es recomendable que el ordenador personal o el ordenador portátil cuenten con una webcam integrada y un dispositivo de sonido de micrófono también integrado. En el caso de que mi equipo no disponga de webcam o no disponga de micrófono integrado, estos dispositivos tendrán que ser externos. Por ejemplo, deberíamos utilizar un kit de auriculares y de micrófono. En el caso de conectarme a la reunión por Zoom a través de un teléfono móvil o a través de una tablet, los dispositivos móviles sí que traen incorporados una webcam y también traen incorporados micrófono. En ese caso, no habría problema. Generada entonces la reunión y habiendo hecho llegar a los alumnos los datos que necesitan para conectarse, tendríamos que ir ya a la pregunta 7. ¿Cómo inicio una reunión en Zoom? Bueno, iniciar una reunión en Zoom es tan sencillo como una vez que accedo a las reuniones que tengo agendadas o programadas, a la derecha de cada una de ellas voy a tener, entre otras cosas, el botón Iniciar. Esta será la manera de iniciar esta reunión. Vamos a probarlo. Cuando yo le doy al botón Iniciar y teniendo en cuenta que estoy utilizando el navegador de mi equipo, Zoom pide a este navegador que se dote de un pequeño plugin que haga posible la reunión por videoconferencia. En este caso, sale esta ventanita emergente y para comenzar con esta reunión, yo solo tendré que hacer clic en el botón Abrir URL Zoom Launcher. Llevará unos segundos al navegador configurarse de tal manera que soporte webcam, de tal manera que soporte micrófono y, en definitiva, de tal manera que proporcione a mis alumnos el entorno para que puedan reunirse en mi videoconferencia. La videoconferencia ya está creada y ahora se trata de ver un poquito cuáles son los controles básicos de la misma. Con esto daríamos respuesta a la pregunta número 8. ¿Cuáles son los controles básicos de una reunión? Cuando estoy dentro de una reunión como profesor, ¿qué es lo que puedo hacer? Los controles básicos de una reunión se encuentran en la parte inferior de la misma. De hecho, en la parte izquierda tendríamos la posibilidad de configurar nuestro micrófono. Sabremos que estamos en lo correcto en cuanto a sonido si cada vez que hablamos el micrófono se llena como de un colorcito verde y, además, es un colorcito verde variable que también va recogiendo un poco mis ondas de voz. Si quisiéramos compartir el vídeo, tenemos el control del vídeo también en la parte inferior izquierda. ¿Por qué aparece Iniciar vídeo tachado? Porque, si recordáis, cuando configurábamos esta reunión, una de las opciones que hemos dicho es que las personas se conecten a la videoconferencia con el vídeo cerrado y que sea su voluntad la de hacerse visible a través de la webcam. En este caso, si yo quisiera iniciar mi webcam, bastaría con hacer clic en este icono. Lo que tengo puesto detrás es un fondo virtual. A algunos profesores les resulta interesante tener fondos virtuales detrás para evitar que el alumnado que se les conecta vean su salón o su cocina. En este caso, el fondo virtual que me ha aparecido es un fondo virtual muy paradisíaco, pero también es cierto que podemos tener fondos virtuales más institucionales. Algunos utilizan una pizarra llena de letras, algunos utilizan una fotografía que recoge un aula de informática, etcétera. La elección del fondo virtual se hace también desde la parte inferior de la videoconferencia, desde esta puntita de flecha que acompaña al icono que tiene que ver con el vídeo. Si hacemos clic en esta puntita de flecha, una de las opciones que aparece es la de elegir un fondo virtual. Basta con que hagáis clic ahí, para que os aparezcan una serie de fondos virtuales por defecto. Desde aquí yo podría cambiar el fondo virtual. Si ahora quiero poner un fondo virtual un poquito más institucional, podría elegir, por ejemplo, esta imagen y de esta manera mi fondo virtual ha cambiado. En cualquier caso, algunas personas me dicen, no, no, yo no tengo ningún fondo virtual para seleccionar por defecto. No pasa nada. A través de este control, la puntita de flecha, y cuando hacemos clic en elegir un fondo virtual, lo que sí vais a tener todos es este iconito con un símbolo más que os va a permitir añadir como fondo virtual alguna imagen que vosotros tengáis en vuestro ordenador. En ese sentido, podríais ir creando un repositorio de fondos virtuales que podríais ir cambiando en función de las diferentes reuniones. Voy a dejar de momento este fondo virtual, que es un fondo virtual más institucional y más acorde a este videotutorial. Después hay una serie de iconos que también son interesantes. El icono de invitar, el icono de los participantes. El icono de los participantes, cuando uno es anfitrión de una reunión, viene muy bien porque si lo pincho, una de las cosas que me permite hacer, por ejemplo, es silenciar a todos. En el caso de reuniones muy numerosas en las que la gente se conecta con micrófono, como he dicho antes, a veces se cuelan conversaciones privadas o simplemente ruidos de fondo que pueden llegar a resultar molestos. El anfitrión, en el caso de que aquí hubiera conectadas más personas, tendría la posibilidad de silenciarles a todos. Y cuando hacemos clic en el botón silenciar a todos, al anfitrión se le pregunta si el silencio va a ser, digamos, definitivo o si permitiremos que los participantes reactiven su propio micrófono en el caso de necesitarlo. Yo siempre dejo seleccionada esta opción, que los participantes que quieran activar el micrófono puedan hacerlo en el caso de tener que hablar o preguntar. Otra funcionalidad importante que ofrece la videoconferencia es la de compartir pantalla. Esta es una funcionalidad realmente potente en el caso de tener que ofrecer formación online, porque nos permite mostrar al alumnado que se ha conectado cualquier documento o cualquier programa que tengamos en nuestro ordenador. Por ejemplo, si yo tuviera que enseñar un PDF con apuntes del tema 1, basta con que hiciera clic en el botón compartir pantalla. En esta ventana emergente que se muestra a continuación, me aparecen varias opciones para compartir. La más general de todas ellas es la que aparece seleccionada por defecto, pantalla, y en realidad me permite mostrar al alumnado cualquier cosa que yo tenga en mi ordenador. Ahora bien, también podría compartir de manera muy particular algunas de las aplicaciones que ya tengo abiertas. El hecho de mostrar aplicaciones de manera muy particular suele ser la opción elegida por aquel profesorado que necesita un poquito más de privacidad, que no quiere mostrar precisamente todo lo que hay en su ordenador, sino una concreta aplicación o un concreto programa. Yo voy a dejar seleccionada la opción que resulta un poquito más amplia, le voy a dar al botón compartir, que aparece en la parte inferior derecha, y a partir de este momento, en el que yo hago clic en compartir, cualquier cosa que yo tengo en mi ordenador, la estoy mostrando a las personas que eventualmente tuviera conectadas en esta reunión. He dicho que quiero mostrar un PDF con el tema 1, aquí lo tengo preparado. Yo podría ir mostrando este PDF, podría ir avanzando en él, podría ir añadiendo mis explicaciones, y de esta manera los alumnos podrían seguir mi PowerPoint o mi PDF, y además añadiendole las explicaciones en voz. En el momento que yo tengo que dejar de compartir la pantalla, porque hay otra persona que quiere mostrarnos algo desde su ordenador, la forma de dejar de compartir sería haciendo clic en esta pestañita roja que aparece en la parte superior de la pantalla. Un apunte importante, algunos profesores, además de compartir PDFs, PowerPoints o un determinado programa, quieren compartir vídeos con sus alumnos. Cuando queramos compartir un vídeo, además de hacer esto que estamos haciendo ahora mismo, es interesante que descolguéis de la parte superior de la videoconferencia este faldón, que lleguéis a la opción Más, y que seleccionéis esta opción, compartir sonido de la computadora, porque de esa manera los alumnos no solamente visualizan el vídeo que les estáis compartiendo, sino que además lo escuchan perfectamente. Esa sería la opción Más adecuada cuando queréis compartir vídeos y además queréis que los alumnos no solo los vean, sino que los escuchen. Como decía, en el momento que necesitamos dejar de compartir, nuestra opción es esta pestaña roja. Voy a pinchar sobre ella. Si continuamos con las opciones de la videoconferencia, otra opción que puede ser interesante es el chat. A través del chat los alumnos pueden ir lanzando preguntas, de tal manera que el profesor tenga ahí una batería de preguntas en espera y decida cuándo dar respuesta a una u otra, de tal manera que la clase no se vea interrumpida continuamente. La forma de escribir en el chat es la que se muestra aquí, desde la parte inferior derecha, yo puedo escribir no he entendido tal y le doy a intro para hacer llegar ese mensaje a todos los alumnos que se hayan conectado. O, en un momento determinado, puedo hacer llegar a mis alumnos un determinado enlace de internet porque me interesa que lo vean. Ese enlace de internet puede ser pinchado directamente por los asistentes a la reunión y se les abriría la página web correspondiente. Otra funcionalidad muy interesante que tiene este chat es la posibilidad de descargarlo. A veces, en el chat, se producen debates interesantes, preguntas interesantes o puede ser simplemente la forma de controlar, de alguna manera, la asistencia de los alumnos a la videoconferencia a través de su participación en el chat. Para descargar este chat y hacerlo en un formato de fichero de texto, basta con que hagáis clic en este icono que contiene tres puntitos que se encuentra a la derecha de la zona en la que soléis escribir aportaciones en este chat. Si le dais al botón tres puntitos, una de las opciones es precisamente la de guardar el chat. Y la pregunta ahora es, claro, ¿y dónde se guarda el chat? Bueno, el chat se guarda en una carpeta que por defecto os creará Zoom en vuestros ordenadores cuando comencéis a utilizar esta herramienta. A mí, por ejemplo, en este ordenador concreto, Zoom me va dejando, me ha instalado una carpeta en, vamos a ver si os lo puedo enseñar, en explorador de Windows, biblioteca, documentos, Zoom, aquí. Y entonces, en esta carpeta, cada vez que grabo un videotutorial, cada vez que descargo un fichero de chat, se van generando una serie de subcarpetas. Estas subcarpetas contienen en el nombre la fecha en la que ha tenido lugar la reunión, la fecha e incluso la hora en la que ha tenido lugar la reunión. Y dentro de estas subcarpetas, pues es donde se van almacenando los diferentes ficheros que genera Zoom. Y en este caso, se almacenaría también el fichero correspondiente al chat. Nos queda un control, que también es bastante importante, que es el botón Grabar. El botón Grabar nos permite grabar las sesiones de videoconferencia, de tal manera que podemos generar directamente materiales docentes. Materiales docentes que yo tengo que hacer llegar al alumnado y que pueden venir bien para aquellas personas que no han podido conectarse de manera síncrona a mi reunión, o pueden venir bien a aquellas personas que habiéndose conectado, tienen necesidad de volver a consultar algún aspecto de la clase. Cuando somos usuarios básicos, usuarios de cuenta gratuita, y también cuando lo somos de pago, las grabaciones de las reuniones de videoconferencia es aconsejable que las hagamos en el ordenador en local y luego busquemos la manera de hacerlas llegar a los alumnos. Podríamos, si tuviéramos una licencia de pago, guardar la grabación de la clase directamente en la nube. Eso nos proporcionaría un enlace, una URL, que sería la que podríamos facilitar a nuestro alumnado para que accediesen al vídeo. Pero es cierto que el espacio en la nube para guardar vídeos que nos proporciona Zoom es bastante limitado y además también tiene un coste elevado. Por eso se aconseja guardar las clases en un ordenador en local, grabar en la nube, grabar en esta computadora, en este caso seleccionaríamos la opción grabar en esta computadora y después hacerlas llegar al alumnado bien porque subimos el vídeo a YouTube o bien porque utilizamos el programa Stream que está incluido dentro del paquete Office 365 al que toda la comunidad universitaria tiene acceso de manera gratuita si así lo desea. Tanto YouTube como Stream de Office 365 son programas creados especialmente para servir vídeo. Ambos nos facilitan una URL a la que los alumnos deben conectarse y ambos nos facilitan también estadísticas de acceso que nos pueden servir para controlar de alguna manera la visualización del vídeo y el trabajo personal que los alumnos están haciendo. Algunos de vosotros os preocupa también la privacidad. Es cierto que tanto YouTube como Stream permiten asignar distintos criterios de privacidad a la hora de la visualización de un vídeo. Y bueno, el último control que aparece por aquí debajo es el control reacciones que serviría pues en un momento determinado para aplaudir una determinada intervención o para dar, digamos, el visto bueno. Estos serían los controles fundamentales o más interesantes de una reunión. Cuando deseemos finalizar una reunión y con esto ya responderíamos a la pregunta 9 lo que tendríamos que hacer sería dentro del entorno de la videoconferencia deberíamos hacer clic en el botón finalizar reunión y si somos el anfitrión nos va a preguntar bueno, ¿quieres finalizar la reunión para todos o simplemente quieres salir de la reunión? Lo normal suele ser finalizar la reunión para todos. En el caso de haber grabado la reunión cuando hagamos clic en este botón finalizar la reunión para todos será cuando el vídeo de la grabación comience a generarse y cuando transcurridos unos minutos Zoom nos lo almacenará en esa carpeta que se llama de la misma manera Zoom y que de alguna manera habrá colocado en nuestro ordenador. Como última pregunta planteaba el acceso a las estadísticas de conexión. Muchos profesores preguntan cómo pueden controlar el acceso a una reunión cómo pueden saber si un alumno se ha conectado o no. Zoom proporciona mecanismos para hacer ese seguimiento. De hecho, si fuéramos a la página web de Zoom cuya dirección en internet hemos dicho que es https www.zoom.us y accediéramos a su interior en este caso mi cuenta una de las opciones del menú de la izquierda es precisamente la de los reportes. Si hacemos clic en reportes y luego hacemos clic en uso podemos determinar un tiempo, un intervalo temporal en el que queremos ver las reuniones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, si yo pusiera como inicio de este intervalo temporal el 16 de marzo y hasta el día de hoy le puedo dar al botón buscar y Zoom me lista todas las reuniones que han tenido lugar a lo largo de estos días en la videoconferencia Zoom. A la derecha de la página junto con las reuniones e incluso junto con la fecha y la hora en la que se han llevado a cabo aparece también los participantes el número de participantes que se ha conectado a cada reunión. Si hacemos clic en este número no solamente tendremos acceso al número en sí sino que tendremos acceso ya a una información mucho más detallada. Aparecerán los usuarios que se conectaron en ese momento a la reunión aparece para cada usuario la hora en la que se unió aparece para cada usuario la hora en la que se marchó y aparece también para cada usuario el tiempo que permaneció conectado. Hay veces que este tiempo es escasamente de un minuto o dos no pasa nada hay veces que las personas se conectan un minuto hacen la prueba de ver si les funciona bien el audio el vídeo vuelven a salir se vuelven a incorporar pero esto os puede dar una idea de la participación de vuestros alumnos en una determinada reunión y del tiempo que han estado conectados. Además esta es una información que se puede exportar y que se puede exportar en un formato Excel Cuando termino de trabajar en la herramienta Zoom debería abandonar la sesión y debería abandonarla cerrándola correctamente para ello lo que hago es venir a la parte superior derecha de la página web de Zoom hacer clic en este iconito y le daría al menú al botón salir de momento esto es todo espero que este videotutorial os haya servido de ayuda y le daría